Esta es la propuesta de calendario de Adviento que voy a dejar aquí en este tutorial, tiene alguna, he tomado algunas ideas de que he visto por ahí en la web, algunas ideas de a la gallina también, que tiene uno muy bonito y pues lo he ido yo adaptando y entonces aquí les voy a dejar mi propuesta de este calendario de Adviento, así que si queréis ver el tutorial quédate aquí conmigo que vamos a empezar. Para hacer la cajita esta, vamos a utilizar un trozo de cartón, de cartolina kraft, de 10 x 18 centímetros y para hacer los pliegues, yo uso esta herramienta, es una caja, una caja, un maletín multifuncional, que me permite hacer las líneas de las cajas muy muy rápido, en otro, pues esto ya lo he mostrado en otro vídeo que tengo y nada, entonces ahora la vamos a usar aquí, para que vean como voy haciendo esta cajita, le pongo la hoja donde dice box base, aquí en mi costado izquierdo y luego marco en la segunda línea, giro 45 grados, marco de nuevo, vuelvo a girar y marco de nuevo, luego aquí cuento 4, aquí tengo ya la primera, 1, 2, 3 en la cuarta, hago la siguiente línea, luego pongo aquí para volver a marcar, marco 1, 2 y vuelvo a marcar 4, 1, 2, 3 y 4, y aquí ya tengo los pliegues de mi caja, lo que hago a continuación es marcar los dobles, por todo lo que hemos marcado, y aquí luego yo mido, la estas, estas partes, que van, digamos que es lo que se ve, que es esto, estas 4 partes, que se ven, entonces serían estas, 1, 2, 3 y 4, entonces yo he cortado, he medido esto, he cortado más o menos, dejándole unos 2 milímetros de, por cada lado, y esto lo vamos a pegar aquí, previamente aquí le he pasado tinta, para que no se vea el borde blanco, y así nos queda una caja mejor terminada, aquí nos queda este y este, tengo aquí preparados los papelitos de colores, los que, los que me siguen en instagram, ahí tengo muchas demostraciones de, de cómo ir haciendo diferentes tipos de cajas, con la, con la, con el maletín este, de ultimate, de ultimate pro, se llama, que es de la marca de crafter compenio, entonces, pues nada, seguirme en instagram también, que yo creo que la mayoría ya lo hace, y ahí ya han visto como esto funciona, y luego, pues ya tenemos los 4 costados, verdad, aquí, entonces nos queda ahora pegar, la parte de arriba, que le vamos a poner, que le vamos a poner, estas campanas, porque pego los papeles antes, que tal vez se pregunten, pues por el siguiente motivo, ya les voy a contar, una vez que tenemos pegado ya, me resulta mucho más fácil, y queda un trabajo mucho más limpio, ir ahora recortando, porque me permite, recortar, justo por donde, pues por donde debo recortar, porque si lo cortara antes, tal vez podría irme más adentro, o más afuera, en cambio así, pues ya sé, por donde, y aquí también, entonces nos quedan los costados muy parejos, y vamos sacando así, con una orilla también en diagonal de aquí, para que nos quede más fácil doblar, entonces nos tiene que quedar así, y lo siguiente, es poner pegamento en las 4 solapas estas, aquí las firmamos con unas pinzas, aquí las firmamos con unas pinzas, vamos retirando el exceso de cola, esta, esta saliendo, esto de las pinzas es solo para sujetar un poco, porque este pegamento, es de, fija muy rápido, entonces, bueno, lo que les decía, que este pegamento, está muy bien, porque pega muy rápido, entonces la verdad que me ha encantado, para hacer este tipo de proyectos, entonces después de tener aquí un poco sujeto eso, pues repasamos con, con la plegadera, aquí en las esquinas, para que nos quede bien pegado, y ya tendríamos nuestra caja, y calza perfecto, aquí, pues aquí, las orillas, las he entintado, con esta, rich cocoa de memento, para darle el toque de mejor acabado aquí en todas las esquinas y ya tendríamos las cajas de nuestro calendario listas entonces recordar que hay que cortar 24 papeles de 10 x 18 centímetros e ir haciendo los pliegues como ya les he mostrado aquí están luego ya las decoraremos por aquí encima pero por ahora o sea las decoraremos después de las vamos a pegar a las tapas que tenemos hechas del álbum y ya después las vamos a decorar los que no tenéis la tabla de marcar esta que tengo yo pues se pueden hacer, se corta de 18 x 10 un trozo y se va marcando la primera a 2,5 2,5 luego la segunda que queda un espacio de 5 centímetros luego otro espacio de 2,5 otro de 5 centímetros y al final nos va a quedar un espacio de aproximadamente 2,8 porque aquí en cada marca pues se nos va a ir quitando unos milímetros entonces al final queda como un 2,8 y en la parte vertical pues hacemos una línea a 2,5 el otro espacio que nos quede a 4,5 y el siguiente nos va a quedar a 2,5 para las tapas vamos a cortar 2 trozos de cartón gris de 1,5 milímetro de 22 x 26 centímetros ya los 19 centímetros de abajo hacia arriba hacemos una línea marcamos la mitad o sea a 11 centímetros y hacemos el corte en diagonal para formar una casita y para el lomo cortamos un trozo de 6,5 x 19 centímetros entonces vamos a forrar primero estas tapas y esta por separado ya está listo y es luego d d ti d ¡Gracias! 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 Bien, y aquí ya están todas las cajitas pegadas, ¿vale? Ahora me falta poner el bombón que voy a poner y voy a poner también dentro alguna, algún papelito enrollado con un mensaje y aquí me queda un espacio entre medio en donde yo aquí pondré un tipo cuadernillo o algo así para ir también anotando cositas de esta época y bueno, y lo voy ahora a adornar y ya pues lo mostraré ya esto acabado porque ya lo importante era esto y ya está grabado así que lo otro es hacer un simple cuadernillo para meter aquí entre medio para que lo cerremos y bueno, y terminar de adornar la portada así que cuando ya lo tenga listo lo muestro hecho Bien, y aquí ya está decorada la portada aquí le he puesto algunas flores de pecraft aquí con embossing y ya la parte del lomo no le he puesto nada y atrás está pues liso también aquí en la parte de arriba le he puesto un techo aquí en esta parte me había dicho que le iba a poner un cuadernillo pero al final le he puesto una caja pequeña pequeña donde irán tarjetas de saludos y notas o lo que queramos poner esta la he puesto con imanes aquí atrás y aquí en estas tapas también entonces queda aquí enganchada y al cerrar ya me queda todo parejo así y así sacamos la caja y ya vienen nuestras cajitas que tienen ahí unas chocolatinas algunas y otras y otras tienen algunos bombones las he ido decorando con pues con estos números y esto que tiene aquí pues le he ido poniendo esta pasta de textura que tiene es un color dorado que es muy fácil de manejar es pintar un poquito se seca muy rápido y da un toque de dorado muy bonito y el techo pues lo he puesto con cartulina craft y le he puesto un poco de nieve encima entonces la idea es esto que nos quede así para apoyarlo en la mesa pues ya pondré una foto más o menos y como como presentarlo porque así pues es difícil pero así entonces le puse aquí también una cinta en cada en la tapa para que se abra fácil el día que corresponde y este adorno de aquí lo he puesto con con esta con esta que también es de esta perforadora que es de dpcraft todo el borde y pues en el papel es de graphic 45 entonces eso sería el proyecto de el calendario de adviento que les propongo que les propongo espero que les guste si es así dejar un comentario que ya voy respondiendo yo a cada uno y nos estamos viendo en un próximo tutorial un besito grande y muchas gracias por estar aquí y 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